La Revolución Cubana La Revolución Cubana La Revolución Cubana Hay una cuestión que asocia estas dos situaciones Que es el hecho de ser un revolucionario Y esto para nosotros, yo como peronista, es muy importante Y con muchas expectativas, porque la vez pasada hicimos un Zoom Y tuvimos la grata satisfacción de que muchos compañeros y compañeras Nos escucharon, nos vieron, nos replicó Y la verdad que las expectativas también son muy grandes Porque la comunicación anterior fue sumamente positiva Y ahora apuntamos nuevamente a esto ¿Por qué te parece importante, Walter, hablar de situaciones que ya llevan 70 años casi Pero que siguen siendo tan importantes en el corazón de muchas culturas populares argentinas? ¿No? Vos mencionabas a Evita, a la Revolución Cubana, digamos ¿Qué actualidad les das hoy a la lucha de Evita, a la lucha por los desposeídos La bandera de los inmildes Y lo que fue la gesta del Moncada Que es el principio de la Revolución Y que nos vincula incluso con Fidel, con el Che Sí, mirá, nosotros lo que hacemos es replicar y sostener una línea histórica Es esto, ¿no? El tema de cómo nosotros, nuestra concepción como militante de corporaciones populares Nuestra concepción produccionaria, nuestra concepción solidaria Nuestra concepción imperialista Y que a lo largo de los años esta línea histórica la venimos sosteniendo Y hoy la venimos bancando Y también, esto también yo lo interpreto como destacar Cuestión es que por ahí muchos compañeros de alguna manera No quieren profundizar O por ahí no se sienten a gusto Y nosotros, a ver, lo que sostemos y accedemos Lo venimos realizando a lo largo de nuestra historia Como campo nacional popular, en nuestra historia como militante Y esto también es una cuestión relevante, ¿no? Cuando hoy necesitamos más que nunca La concepción de base, la concepción revolucionaria Por cómo estamos surgidos en esta situación difícil Y cómo se profundiza con la pandemia Y cómo también nosotros empezamos a ratificar esta línea histórica La histórica que es la que nos van a sacar también Adelante de esta pandemia como pueblo, como de Latinoamérica Vos como miembro del movimiento sindical, combativo Y que has tenido incluso una importancia, un protagonismo en los últimos días Con proyectos como el de teletrabajo ¿Crees que la evocación a este planteo revolucionario es importante Para el movimiento sindical, para el movimiento obrero organizado? No, yo no tengo dudas de eso No tengo ninguna duda Mirá, yo como peronista intento, lucho para retomar el camino de Néstor y Cristina Y que ese camino me lleve en esta situación O en esta situación al primer gobierno de Eva Perón y Juan Perón Que fue, no sé, que era no solamente un Estado presente Sino un Estado que articulaba un montón de cuestiones Y entiendo también que de la pobreza salimos de esa forma Y de la pandemia vamos a salir de la misma manera Es mi opinión como militante Y entiendo que los trabajadores y las trabajadoras Ocupados o desocupados Tienen que tener un marco central para la proyección de la salida Que se viene, ¿no? La última La actividad se llama Diálogos Rebeldes ¿Por dónde crees que pasa hoy? Incluso con esta situación que estamos viviendo a nivel mundial De la pandemia, de tener que quedarnos en casa por un tiempo Que retrasa ciertos modos de movilización histórica de nuestro pueblo ¿Cómo podemos hoy expresar nuestra rebeldía de lucha? Nuestra crítica social y nuestra propuesta de liberación Mirá, hoy, aunque parezca raro, entre comillas Es mantener la línea de coherencia Mantener nuestra posición como hombres y mujeres del campo nacional y popular Como lo venimos haciendo a lo largo de infinitas luchas Esto que se viene dando De compañeras y compañeras que nunca fabricaron Que no se arrodillaron Y esto es central Esto es donde se ratificaron tus orígenes Tus principios, tus raíces Esto es una torre del día Diputado Walter Correa Muchísimas gracias desde Aligar, mi amor Bueno, yo te agradezco a vos y a la mesa Y bueno, a todos los oyentes Y esperemos que el domingo Podamos integrar, actuar con muchos compañeros Con muchas compañeras Y aunque sea todo para Para ir identificando Esta salida por pandemia Que lo necesitamos, no como pueblo Muchísimas gracias, Walter No, por favor, gracias a ustedes Gracias a ustedes